Buenos días, ahora sí, buenos días, amores míos, muñecos de mi corazón hermoso. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde está Diego? ¡A la playa! Aquí vamos todos. Diego, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¡Anda! Nene, ¿feliz? Allá donde va mi madre. ¡Mami! Hola, ¿cómo está Margarita? Margarita se fue, me daba con Santos. Miren, ayer por la noche que les conté que mi mamá le quería convencer a Santos para darle una nueva oportunidad a Margarita de dormir adentro. Margarita moviando, 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 que le tuvieron que abrir la puerta para salir. Porque ella va a hundear de madrugada. Y mi mamá esperó con la puerta abierta a ver si era que quería hacer alguna necesidad o algo. Y Margarita nunca regresó. Y ahora por la mañana tampoco apareció. Margarita es de la calle, definitivamente. Ya hoy les contaré cuando aparezca. Margarita es de la calle, pero cuando yo llegué a la playa. Margarita es de la calle, pero cuando yo llegué a la playa. Miren la bruza, después se la diseño bien. La demanda es larga. Me pido así por atrás. ¿Te gusta? Si alguien me contesta, yo te paso un mensaje y te digo dónde quitarlo. No, no, no. No, 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 no. No me pierdas, es que esta es la bajada menos glamourosa. Margarita es de la calle, pero cuando yo llegué a la playa. Margarita es de la calle, pero cuando yo llegué a la playa. y nosotros en ello fuimos a comprarme un cachito que es bueno cachito es la marca no si es un refresco es un refresco de limón gaseado básicamente porque yo me mareo ustedes lo saben que les voy a contar en los carros estos que tienen aire acondicionado que viene cerrado si me marean todo pero mayormente los que vienen con aire acondicionado me pongo pero mala mala me tome mi venadrilín o sea mi antihistamínico y un acetaminofén porque ya me estaba empezando a doler la cabeza pero tengo como un deseo de omitar eso es normal en mí un mareo entonces esto me lo quita esto con un poquito de sal pero no hay sal entonces esto me lo mejora muchísimo ahora les voy a enseñar después dentro de todo lo que traemos en la lonchera vi no sé si es cierto díganme ustedes si saben este este truco que si te tomas un tecito de de jengibre estuve leyendo que si te lo tomas antes de montarte en el transporte como que te ayuda para las náuseas el deseo omitar digamos ustedes por allá abajo si si saben de esto porque por lo general las pastillas que te ayudan con el deseo omitar te dan muchos sueños yo tengo aquí que me trajo me trajeron davy jorge pero dan muchos sueños igual que las que venden acá en cuba que ya no hay que es el dimenidrato entonces díganme por allá abajo si ustedes saben si sea cierto que esto funciona es jengibre sirve para muchas cosas y es natural pero bueno no tenía idea que funcionaba para esto miren esto miren esto nene como es where is going home where is home here mira aquí hay estas cositas que se alquilan que son como se llama esto nene bicicleta acuática no bicicleta acuática pero esto a mí me pone peor que el carro con aire acondicionado nene oye oye te estas quemando los pies jajaja jajaja el nene riéndose de mi pronunciación en inglés y de mi spang english ya ustedes ven estén aliados como este miren mi familia ya alquilaron la sombrilla miren para acá nene donde ría que esa es tu familia igual ellas trajeron una sábana de casa y cuatro palos si como no quien dijo que no esto da más sombra cabemos todos y es gratis bueno gratis no que la sábana costó dinero pero pero se rehúsa miren esta casita que buena está hello oye y aquí las de la sombrilla cuando te costó esa sombrilla 25 mlc sí mami mami que es eso mami tú te has visto la cara ay dios mío kiefer hello está buena el agua voy lo de esta terrible experiencia que hemos estado viviendo a nivel mundial en donde tantas personas han ido de manera inesperada yo he aprendido que no solo se trata de vivir sino de sentirnos vivo que la vida es para disfrutarla y no para tomárnoslas tan en serio que esta es y será siempre un reflejo de nuestras acciones que solo tienes esta más ninguna que estamos aquí para vivir nuestra vida y no para hacer que otros la entiendan que no necesitas la aprobación de nadie para vivir como te plazca que cada día podemos estar planeando haciendo sueños obviamente siempre debe haber planes siempre debe haber sueños pero tienes que hacer que cada día de tu vida cuente no 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 es muy común acá en las playas de cuba estos vendedores ambulantes que venden cualquier tipo de cosas comestibles cosa que se agradece muchísimo cuando vienes a la playa muchas veces no traes nada que comer o muchas veces si traes cosas de comer pero te apetecen otras cosas esto que está comprando el nene es un trago cubano muy conocido que se llama saoko es muy simple para preparar lo único que necesita es agua de coco aguardiente y trozos de hielo se hace en un envase típicamente natural que es el coco lo puedes usar con un absorbente o con una pajilla ahora en las fotos ¡Anda por! ¡Anda por! Porque es vacaciones, pero hay tanta, tanta gente como se llena los sábados y los domingos. Esta parte de acá es el Atlántico, ¿no mami? El Atlántico. Ahí está mi mamá leyendo los mensajitos de ustedes del video del martes. Sí, de hoy martes. Entonces, nos íbamos a las 7. El chofer venía a recogernos a las 7. Y sobre las 6 lo llamamos y le dijimos que viniera a recogernos a las 8. Y ahora que ya van siendo cerca de las 7, le dije a mi mamá, ¿no podrá venir a las 9? O quizás mañana mejor, sería una buena idea. ¡Ay, por Dios! ¡Qué rico! Miren, miren. Miren qué rico está el mar. La marea está tan bajita que tú te metes para atrás y para atrás y para atrás y el agua te sigue dando por la cintura. Miren ahí el Nene y Diego, que no sé qué es lo que están haciendo. Miren por allá, ya casi se está poniendo el sol en el atardecer. Qué rico es el mar, transmite tanta paz, incluso sentados aquí. Porque hay veces que no, me quiero bañar y Diego dice, ¿para eso tú quieres venir a la playa? Pero digo, el mar se disfruta de muchísimas maneras. Estar sentado aquí en la arena, hay una paz. Se te olvidan todas las preocupaciones, todo el estrés, todo se te olvida. Diego, mami, ¿vamos a venir la semana que viene? Digo, dale, estoy puesta ya. Diego que nunca quiere venir para despedirnos del verano. Y de vuelta a la rutina en septiembre ya. Este sábado es el cumpleaños del Nene. Él no es muy de hacer planes el día de su cumpleaños y yo no soy muy de crearle planes porque entonces como que se amarga. A él el día de su cumpleaños le gusta como estar tranquilo y sereno. Vamos a ver qué comidita hacemos. Estamos planeando hacer como unos garbanzos fritos, no lo sé. Quizás ustedes estén viendo este video el día del cumpleaños del Nene. Quizás, me parece, por el ritmo que voy subiendo los videos. Quizás lo estén viendo el sábado 27 de agosto. Creo que sí. Que es este día donde voy a publicar este video. Me parece que ustedes lo están viendo. Es el día de cumpleaños del Nene. Qué bonito. Mira, ¿cuántos cumples? 32. Sí. 35 añetes. Cumple ya. Yo le llevo unos meses a él y en esos meses a él se le va la vida. La vida. Déjame dejar unos segundos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!